Cuidar y proteger a nuestros mayores y a las personas más vulnerables debe ser tarea de todos en esta crisis sanitaria. Por eso, desde la Diputación de Huelva ponemos todos nuestros recursos al servicio de los que más lo necesitan. En colaboración con Atisa vamos a desinfectar todas y cada una de las residencias de nuestra provincia. Aquellos ayuntamientos que necesiten tareas de esterilización para sus residencias contarán con nuestra ayuda. Acudiremos allá donde sea necesario para dar cobertura a las 54 residencias de personas vulnerables. Porque recuerda, este virus lo paramos unidos.